Hoy, México vive los estragos de una crisis mundial y de las malas decisiones que han tomado los gobiernos por décadas. Las respuestas que necesitamos no vendrán de quienes ya tuvieron la oportunidad y le fallaron a México, ni de quienes están traicionando la esperanza de un cambio. Por eso proponemos un nuevo trato por la igualdad, un ingreso vital para todas las y todos los jóvenes de 16 a 25 años. Un país de iguales desde los primeros pasos, con un arranque parejo entre las niñas, los niños de 0 a 6 años, con las mismas oportunidades en educación y los mismos derechos en salud, cultura y recreación. Un país en el que nuestro origen sea nuestra identidad y no nuestro destino. Todos los derechos para todas las personas.